Hola, buenos días, mi nombre es Lidia Cardona Peris, tengo 23 años y pertenezco a la falla Carrera Sant Lluís, abinguda doctor Wassmann. Me dedico, bueno, soy maestra de educación infantil y primaria con especialidad en pedagogía terapéutica y actualmente lo que estoy haciendo es estudiar oposiciones y también colaboro con la Universidad de Valencia con el gabinete de logopedia para dar apoyo a las familias y poder ayudar a los niños en materias, a lo mejor que les cueste más o hacer materiales adaptados, bueno, en fin, para dar clases particulares con niños que a lo mejor tengan más dificultades. Pues para mí sería un honor y un privilegio porque la verdad que yo soy muy fallera, soy fallera de toda la vida y para mí sería un honor poder representar a Valencia y poder demostrar todo lo que soy y todo lo que siento por las fallas. Sería un privilegio, creo que es una figura referente que pasará siempre a la historia y para mí pues sería maravilloso poder cumplir ese sueño. Pues mira, tiene que ser una persona empática, risueña, muy cercana, ya que va a estar todo el año compartiendo vivencias siempre con su corte y con la falla muy infantil de Valencia y con la correspondiente corte de honor. También tiene que demostrar ese amor por Valencia y la devoción por las fallas y cómo no la cercanía con el mundo en general. Tiene que ser una persona que demuestre todos esos valores que han hecho de las fallas, esos valores humanos que han hecho que las fallas sean patrimonio y materia de la humanidad. Pues mira, yo soy muy partidaria de que la fiesta, igual que la sociedad en general, debe evolucionar y avanzar y como no las fallas pues tienen que adaptarse a los tiempos y a la realidad en que vivimos y entonces todos los cambios que se puedan hacer en relación con diversidad, con inclusión, con solidaridad, la verdad que me encantarían. Sería una apuesta por la que yo estaría súper orgullosa y pues un ejemplo sería potenciar y dar más visibilidad a la figura del presidente infantil. Pues soy una persona muy risueña, muy positiva, me gusta siempre que la gente de mi alrededor esté contenta, la gente que me conoce y me quiere me define como una persona vitamina, de esas que nunca van a faltar los abrazos ni las risas, pero bueno, no soy perfecta y obviamente tengo defectos, creo que soy muy cabezota y a lo mejor pues muy autoexigente, tengo que aprender que aunque las cosas no salgan a lo mejor a mi gusto, siguen estando bien y que las cosas pues pasan por lo que tienen que pasar y ya está. Aficiones, pues mira, me gusta mucho el deporte, sobre todo me gusta bailar, también me gusta mucho el fútbol, soy muy futbolera, me gusta cocinar y una de mis grandes aficiones es conocer nuestra ciudad. Me encanta visitar Valencia, conocerla, descubrir rincones que antes no había podido ver y bueno, así muy friki fallera de la indumentaria y entonces el Museo de la Seda es como mi segunda casa, creo que he visto todas las exposiciones y nada, pues un poco eso. Pues el tercero en mano de Ken Follett. Pues para personajes públicos y yo creo que dentro de nuestra sociedad y del mundo de las fallas, cualquier fallera mayor de Valencia, creo que para mí ha sido todo un referente. Si tuviese que decir alguien, a lo mejor me quedaría con Marina Cibera, creo que es una persona que tiene una tradición fallera, que le viene de casa. Las fallas y el sentimiento por nuestra fiesta es algo que tiene en el ADN y eso lo supo demostrar y para mí, por ejemplo, eso y su saber estar y empatía, creo que para mí podría ser una persona perfectamente referente dentro de mi vida.